Hola a todos, soy Felipe y en este vídeo les voy a enseñar el concepto de tonalidad. El sistema de tonalidad es muy importante porque es básicamente el sistema mediante el cual funciona nuestra música y ha funcionado por los últimos centenios, siglos, eso. Antes de hacer este vídeo vi varios vídeos en los cuales se explicaba el concepto de tonalidad, pero se hacía de una forma un poco enredada para la gente que no tiene mucho conocimiento de teoría musical o que no ha estudiado nada de música, así que yo se los voy a explicar de una forma muy 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 sencilla para que cualquier persona pueda entenderlo aún sin tener conocimiento musical. La forma más sencilla de entender lo que es la tonalidad es entender que es un sistema mediante el cual tomas un conjunto de notas y estas notas se relacionan entre sí generando cierta jerarquía que produce que una de esas notas en específico sea la más importante. O sea, tienes un conjunto de notas en específico 7 notas y al construir escalas y construir acordes con esas notas naturalmente hay una nota que se va a sentir más importante, que es la nota a la cual vamos a llamar tónica y es la que nos produce la sensación de reposo. Es la nota con la cual se nos va a ser más natural comenzar y terminar la música dentro de esta tonalidad o sea, utilizando este conjunto de notas. Para que quede más claro aún, voy a dar un ejemplo con la tonalidad de Do mayor. La tonalidad de Do mayor se forma a partir de las teclas blancas del piano, o sea las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y estas 7 notas se siguen repitiendo a lo largo de todo el piano en el registro agudo, en el registro grave. Lo que voy a hacer para el ejemplo es tocar al azar notas blancas. No voy a tocar ningún acorde en específico, no voy a tocar ninguna escala en específica simplemente voy a tocar con las teclas blancas al azar, lo que sea, para que entiendan cómo funciona la sonoridad de una tonalidad y puedan comprender cómo funciona esta gravedad con respecto a la nota de Do, que es nuestra tónica en este caso y que es la que le da el nombre a esta tonalidad. Voy. Como pueden ver, la mayoría de las cosas que toco suenan relativamente bien, nada suena terrible, de hecho hay cosas que suenan bastante bien. No estoy pensando en que estoy tocando. Simplemente estoy tocando las teclas blancas del piano. Las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y ahora vean Toqué la nota Do y se siente el reposo. Se siente el reposo en la nota, que según esta jerarquía, según la relación de estas siete notas, es la nota más importante. Eso es la tonalidad. Relacioné estas siete notas de distintas formas, pero naturalmente el reposo se siente en una nota en específico, que es Do. Perfecto. Y así como la relación entre estas notas genera que mi nota de reposo sea Do, puedo buscar estructuras que permitan que cualquier otra nota sea una nota de reposo. Pero para eso voy a tener que utilizar otro set de notas. Para conocer las otras tonalidades y saber qué set de notas necesito tomar para generar esta jerarquía que me produce esta gravedad en torno a una nota en específico, necesitamos saber un poco de teoría. Y en ese sentido, la tradición académica nos lo coloca súper fácil, tomando el pentagrama. Vamos a colocar un pentagrama acá para que lo puedan ver más gráficamente. Y en un pentagrama podemos encontrar al principio la llave que nos va a decir en qué registro se encuentra lo que vamos a tocar, lo que vamos a leer en este pentagrama. Y también nos señala dónde se encuentra cada nota dentro de este pentagrama. Tenemos al principio la llave de sol, que es la más común, seguramente la han visto en muchas ocasiones, y que nos dice que vamos a trabajar en el registro agudo. Instrumentos agudos como el violín, la flauta o el registro agudo del piano se escriben con esta llave. Y esta llave lo que nos indica es que la nota sol se encuentra en esta línea. Por eso es llave de sol. Y con eso podemos desprender que la nota do, re, mi, fa, sol, la y si se encuentran en cada una de estas posiciones, tomando el do desde la primera línea justo por debajo del pentagrama, construyendo toda la escala hacia arriba. Y de la misma forma podemos seguir extendiendo la escala desde este do más arriba, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y desde este do hacia abajo, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Una vez que entendemos eso, vamos a tomar otro concepto que es el de armadura. Dentro del pentagrama, justo después de la llave, vamos a encontrar este apartado donde vamos a encontrar una cantidad de sostenidos o una cantidad de bemoles. Y según la cantidad de sostenidos o bemoles que tenga nuestra armadura, vamos a alterar algunas notas a partir de esta tonalidad de do mayor. Para eso nos vamos a apoyar de este diagrama, que es el círculo de quintas. Y aquí podemos ver muy claramente cada una de las tonalidades mayores. Cada una tiene una tonalidad menor, un rato más se los explico. Y cada una de estas tonalidades mayores tiene una armadura en específico según el pentagrama. Entonces podemos ver aquí la tonalidad que acabamos de ver, que es do mayor, que no tiene ninguna alteración. Todas las notas son naturales, o sea, son solamente teclas blancas si es que lo vemos desde el piano. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero si nos movemos a la siguiente tonalidad, que es sol mayor, vemos que se nos agrega un sostenido. Y ese sostenido es fa. O sea que vamos a usar el mismo set de notas de do mayor, pero en vez de tocar fa natural, vamos a tocar fa sostenido. O sea, el set de notas que vamos a utilizar para sol mayor es do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Y ahora la relación que voy a generar entre estas siete notas me va a generar una sensación de reposo en la nota sol. Por eso es la tonalidad de sol mayor. Voy a mostrar el mismo ejemplo, voy a tocar notas al azar, tocando cada una de estas notas de mi set, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Y vamos a ver cómo el sol ahora es la nota que nos produce el reposo. Sol, reposo. Si, vamos entendiendo, ¿cierto? Si nos movemos a la siguiente tonalidad, encontramos la tonalidad de re mayor, que tiene dos sostenidos, que según el pentagrama nos indica que son do sostenido y fa sostenido. Lo mismo, tomo de base las notas de la tonalidad de do mayor, pero en vez de tocar do natural y fa natural, voy a tocar do sostenido y fa sostenido. Por lo cual, el set de notas, el set de siete notas para mi tonalidad serían do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Si juego con esas notas, construyo acordes, construyo melodías con esas siete notas, el reposo ahora va a estar en la nota re. Vamos a probar nuevamente el mismo ejercicio, notas al azar, y luego toco re para que sientan el reposo. Se siente el reposo, se siente muy claramente. Y es eso, pueden seguir por todo el círculo e ir agregando las alteraciones según lo que les va indicando el pentagrama, y se van a estar moviendo por cada una de las distintas tonalidades. Lo pueden aplicar a sus instrumentos como sea. Ahora les voy a mostrar ejemplos con tonalidades con bemoles. Ya les he mostrado demasiado con sostenido, ahora quiero que lo entiendan con bemoles también. Voy a tomar cualquiera, aquí por ejemplo mi bemol mayor, que tiene tres bemoles, que están en las notas si, mi y la. O sea, voy a tocar con la misma base de do mayor, pero la nota si va a ser bemol, la nota mi va a ser bemol, y la nota la va a ser bemol. Y con ello, mi set de siete notas para esta tonalidad va a ser do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol. Hago el mismo ejercicio, toco notas al azar, y veamos lo que sucede. Hago el mismo ejercicio. Y mi bemol me genera el reposo porque es la tonalidad de mi bemol mayor. ¿Qué ocurre con las tonalidades menores? Como podemos ver en el círculo de quintas, cada tonalidad mayor tiene una relativa menor. O sea, una tonalidad menor que utiliza exactamente las mismas notas. Por ejemplo, en la tonalidad de do mayor, que tengo las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, con la tonalidad de la menor, tengo las mismas notas do, re, mi, fa, sol, la, si, solo que puedo generar el reposo en la nota la en lugar de la nota do. Y ese reposo va a ser un poco más oscuro que se lo hiciera en do, pero en esencia funciona de la misma manera. Voy a mostrarles un ejemplo con la menor. Notas al azar, y luego les voy a mostrar el reposo en la nota la. Notas al azar, y luego les voy a mostrar el reposo en la nota do, re, mi, fa, sol, la, si, solo que nadie te acompañe. Y luego les voy a mostrar el reposo en la nota. que si terminara en do que también es un reposo pero es un poco más brillante esa es la principal diferencia solo que genera el reposo en otra nota sin embargo las tonalidades menores tienen algunas estrategias y herramientas para poder hacer un poco más notorio ese reposo en la nota la cosa que se los voy a explicar en otro vídeo explicando en más detalle las tonalidades menores y este tipo de estrategias y acordes y herramientas que pueden utilizar para que se sienta mucho más notorio el tono menor y se note esa diferencia con el tono mayor pero es eso en esencia espero que les haya quedado muy muy claro voy a repetir la definición de tonalidad para que lo entiendan mucho mejor ahora que ya vieron el ejemplo es un sistema mediante el cual se generan relaciones entre un conjunto de notas y esas relaciones generan una jerarquía que hacen que una de esas notas en específico sea la más importante y sea la que genera el reposo esa nota se llama tónica es la que le va a dar el nombre a la tonalidad es la que nos va a dar esa sensación de reposo que permite darle término a la música espero que les sirva mucho 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 este material les dejo un par de vídeos en los cuales van a poder aplicar este nuevo conocimiento uno en el cual explico cómo crear melodías y en el otro cómo construir progresiones de acordes todos esos ejemplos los hice con la tonalidad de do mayor pero ahora que tienen este conocimiento de tonalidades todo lo que explico ahí lo van a poder pasar a cualquier otra tonalidad voy a hacer también eventualmente un vídeo sobre construcción de acordes y sobre acordes puntualmente en tonalidades para que sepan cómo construir acordes ahora ni toqué el asunto de los acordes simplemente les expliqué el asunto de la relación entre notas pero con los acordes pueden generar relación entre acordes y trabajar armónicamente con mayor conciencia y eso eso, espero que les sirva mucho 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 les mando un abrazo gigantesco sigan haciendo música cualquier duda me la dejan en los comentarios déjenme un like si es que les gustó el contenido y síganme en instagram felipe.de.tierra mi facebook felipe sangüesa busquen la página de clases de composición cómo escribir una canción guión clases de música online muy largo el nombre pero sí lo pueden encontrar les dejo todos los enlaces de todas formas en la descripción suscríbanse para ver más de este tipo de contenido más material que les pueda servir para hacer sus propias canciones improvisar y vivir la música y ser felices les mando un abrazo gigantesco los quiero mucho adiós y top a bien a bien